El aumento del virus boca, manos y pies ha registrado un incremento según las autoridades de salud en nuestro país. De hecho, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud ha informado que ya suman 51 los casos del síndrome en Guayaquil, Durán y San Morondón. Pero para conocer y entender qué es este virus, saludamos al doctor Paco Salazar Uquillas, el ex médico de emergencias y además especialista en infectología. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la apertura a poder hablar de lo que es un tema que nos está quejando hoy en día aquí en nuestra comunidad, como esta enfermedad de síndrome de mano, pie y boca. ¿Qué es esto, doctor? Esta enfermedad es causada por un virus, este virus es el Coxsackie, que fue descubierto hace algunos años en Nueva York, en este estado de Coxsackie. Ahí viene este nombre por la causa de los síntomas que provocaron, que en muchas ocasiones fueron fiebre, dolor de garganta, un signo principal que en muchas ocasiones nos puede correlacionar con otra patología, que es un dolor a nivel del pecho. Esto es lo que nosotros tenemos que realizar el diagnóstico al niño o a lo adolescente como tal, para poder determinar qué tipo de enfermedad y cómo vamos a combatirla a este síndrome de virus, mano, boca, pie. Doctor Salazar, ¿por qué es tan frecuente que se presenta en niños de un año hasta los cinco años aproximadamente? Correcto. La literatura indica, ¿no? De uno hasta siete años, pero ¿por qué se da esto? Por el sistema inmune que tienen como tal. Recién se están fortaleciendo, formando, y nosotros como adultos somos quienes tenemos ya este virus, en el cual podemos infectar al resto, al momento que tosemos, que estornudamos, quedan estas gotículas de saliva en las superficies, los niños pueden toparla e inocularse al introducirse los dedos en la boca directamente. Y por ende, la carga viral es un poco más alta y los casos que se dan son a este nivel en infancia que nosotros estamos conociendo. Doctor, entonces, ¿esto significa que el contagio es netamente a través de la saliva? Sí, correcto. El contacto y contagio es a nivel de las gotículas de saliva. Cuando tosemos, estornudamos. Por eso, la clave principal en esto es realizar la desinfección y la sanitización del puesto de trabajo o de los utensilios, los juguetes donde están los niños. Y a esto agregarle también el lavado de manos, ¿no? Las medidas higiénicos sanitarias que la venimos haciendo hincapié desde el 2020 con la pandemia que estamos también pasando. Doctor, entonces, ¿es contagiosa este síndrome? Porque en menos de dos semanas ya se presentan 51 casos registrados en la zona 8 aquí en la provincia del Guayas, netamente. Pero, ¿cómo se produce o cómo se manifiesta este síndrome en los niños? Para que los padres o las mamitas principalmente estén al pendiente de los primeros síntomas. Correcto. A ver, este virus es altamente contagioso, pero no es altamente mortal, ¿no? Si llegamos a una complicación, como puede ser una meningitis, una encefalitis o una miocarditis que puede darse por este virus, podríamos tener alguna complicación. Pero este virus, como es altamente contagioso, se presenta, como les mencionaba, una fiebre o un dolor de garganta. Y ahí es la parte principal que los padres tienen que tomar y llamar atención, no acercarse a alguna dispensadora de medicamentos para poder adquirir y automedicarse. Porque estos síntomas de fiebre, que puede ser de 24 a 48 horas, viene la aparición del zarpullido, ¿no? Y en muchas ocasiones con ampollas. Entonces, hasta nosotros querer automedicarnos, pues estamos ya haciendo que este virus crezca un poco más, porque la medicina que damos no puede ser la adecuada y de esta manera el virus empieza a replicarse de manera más rápida y existe este efecto dominó. Como es altamente contagioso, si estoy en contacto con niños, a lo que toso o tengo vesículas, se aplastan esas ampollas y tienen la cara viral alta. Por eso es que se está dando el número de casos en estas dos semanas y estamos frente a esta epidemia, ¿no? A nivel de enfermedad. Doctor, entonces el niño presenta cuadro febril. ¿Qué se presenta primero? En este caso, ¿las lesiones cutáneas o en la boquita, en los pies o manos o el cuadro febril como tal? El cuadro febril es el que aparece, como en toda enfermedad, de 38 a 40 grados. Pero a esto nos damos cuenta de algo principal, que puede tener un dolor de garganta, no quiere comer, es la pérdida del apetito. Y ahí nosotros ya vamos dándonos unas señales de alerta en el cual podemos ya desencadenar a esta enfermedad. Y a su vez, empiezan a las 48 horas a aparecer esos puntitos rojos del sarpullido en las manos, en los pies, muchas veces en la región glútea. Pero cuando recién inicia esto es cuando nosotros tenemos que atacar. No esperar que estas lesiones a nivel de piel se vuelvan ampollas, porque puede desencadenarse, como he visto pacientes de 11 meses que han tenido ya un daño generalizado en la piel con ampollas, y un niño de 7 años que solo tuvo un dolor de garganta, fiebre, y solo pudo atender de manera inmediata, y no hubo lesiones grandes en este sentido. Por ejemplo, este niño tuvo, ¿cómo inició esta enfermedad? Con un dolor urente, un dolor en el pecho. Tuvo un dolor leve en el pecho que me dolía. Se podía pensar que puede ser algún problema cardíaco y todo, ¿no? Pero ahí viene la intervención y la historia clínica de saber si estuvo en contacto con algún niño, y si uno de esos niños ya no llegó a la escuela, o a su vez estuvo ingresado en alguna unidad del sarpullido. Ahí nos abre a nosotros, desde mi parte epidemiológica, a saber en qué estamos actuando, y a qué nivel, y cómo podríamos dar el tratamiento. Doctor Salazar, cosas puntuales. Usted mencionó la meningitis. ¿Este cuadro, en caso de agravarse, podría derivar a una meningitis, entonces? Correcto. Este virus, si yo tengo alguna complicación, que lo principal es la deshidratación, la fiebre que tenemos, empieza a recorrer más este virus y tiende a llegar al sistema nervioso central y puede producir este tipo de enfermedad, una meningitis. Entonces, por otro tipo de cepa del virus que puede estar, ¿no? La encefalitis de la misma forma, y no se diría una miocarditis, porque está también relacionada a la parte cardíaca. Entonces, es lo que a nosotros no quisieramos llegar y es lo que no se ha dado en muchas ocasiones. Hay casos, sí, a nivel de Europa, que se han dado al 1 al 2% de las personas que han tenido este tipo de enfermedad, pero que han salido sin ninguna secuela posterior. Y es la gravedad a la que podemos llegar si no hay un tratamiento y un diagnóstico inicial adecuado. Doctor, en caso de que el niño ha estado expuesto a un niño ya contagiado, ¿cuál es el tiempo de incubación del virus y principalmente el padre o la madre, qué debería hacer? ¿Debería aislarlo inmediatamente? Claro, o sea, ahí viene el aislamiento. Si ya tengo fiebre, tengo molestias, yo ya tendría que aislarlo y poner en contexto. Entonces, mi niño tiene este tipo de síntomas para estar en alerta y hacer una vigilancia epidemiológica, un cerco epidemiológico en la escuela para evitar mayores contagios y de esta manera realizar un poco menos las complicaciones de las que podrían darse coste. Pero de 5 a 7 días es el contagio que nosotros vamos a tener. Los síntomas van a aparecer, el sarfurido y pasado estos 7 días, cuando hay un periodo de descenso de la enfermedad, van a cesar y de esta forma ya tendríamos una persona que ya adquirió inmunidad y que ya no podría estar a posterior nuevamente a reinfectarse de esta. Doctor, ¿significa entonces que este cuadro se presenta solamente una vez en la vida de un niño? Correcto, ya se crea lo que es la inmunidad. Ya se crea una inmunidad y el tratamiento es adecuado. Antipirépticos, suero oral, pariratación y una lesión tópica para poder evitar que se rasquen a nivel del cuerpo si existe este tipo de lesión. Es un tratamiento básico, pero tenemos que hacerlo y actuar de manera inmediata. Doctor, ¿cuál es el tratamiento y la alimentación sugerida para los niños con este virus? Ya, el tratamiento iniciamos con un antipirético, que puede ser paracetamol, acetaminofén o ibuprofeno. Dependiendo el peso, se calcula la dosis y se le indican. De la misma forma, lo que es la hidratación oral, el suero oral, puedo utilizarlo porque la fiebre deteriora al niño, deshidrata mucho, entonces le estoy dando lo que son electrolitos. Pierdo electrolitos y estoy haciendo una reposición. Y una loción tópica para evitar que la picazón que pueden dar estas lesiones, yo tenga que rascarme y esas ampollas puedan tener mayor carga viral y pueden infectar al resto de niños. En la dieta es lo principal, que puedan comer lo que son cremas, no líquidos, no calientes, sino tibios o fríos, porque esto va a ayudar a desinflamar también a nivel de garganta, que hay puntos y placas de este virus que producen el daño a este nivel. ¿Qué pasa con quien está al cuidado del infante? ¿Podría también contagiarse en el caso de los adultos, doctor Salazar? Puede haber un contagio en adultos, pero no con la gravedad o con la secuela que pueden darse del sargullido. Dan directamente, he visto casos, que le dan como una especie de un resfriado, como hay molestia y carraspera a nivel de garganta, pero no desarrollan el resto. Por eso, la persona que está al cuidado tiene que manejarse con unas medidas higiénicas también, aislarlo en el sentido de todos los utensilios del niño, lavarlos bien, desinfectarlos bien y la persona utilizar lo que es mascarilla cuando está cerca, porque las gotículas son las que me van a permitir que pueda tener contagio. No se diga si está en la parte sanitaria, después de cada deposición, lavar bien, colocarle el cloro, porque también existe este virus al eliminarse por las desechas. Doctor, gracias por su información y también por las recomendaciones dadas. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo junto al doctor Paco Salazar Uquillas, quien es médico de emergencias y además especialista en infectología.